Vas a hacer como, uh, uh, lo logramos. Estaba tan contenta que hice un brinquito de felicidad. Brinqué, o sea, tres centímetros del piso, entonces se me torció el tobillo, tenía que estar dos días en reposo, traté lo más que pude. Pero ahorita sí, o sea, definitivamente el estilo no me está ayudando mucho para lo del tobillo, esperemos que esté bien. Todos tenemos debilidades de que no sabemos bailar nadie. Todo me está costando trabajo en los ensayos. Está bien difícil. Vaya, vaya, familia. Esta noche tengo una noticia que darles a todos. Irina Baeva, aquí presente, no va a bailar. Vamos a ver por qué. Y lo único que yo no quiero es que sea algo más grave después. Ahorita me duele, o sea, me duele hasta respirar, imagínate. Yo quiero que me digan qué es lo que tengo. Porque si sigo haciendo todo, o sea, me puedo inyectar anestesia, pero el punto cuál es. Que no es la final del mundial y yo no soy una futbolista. Y ya sabes de que depende el futuro de mi país de si puedo o no. Tendría que parar unos tres días, más o menos. De aquí al sábado. De cualquier actividad. De aquí al sábado y el sábado. De aquí al sábado y el sábado y el sábado y el sábado está muy inflamado toda esta parte de acá. Entonces, pues gracias a Dios no tengo ahí fracturas ni cosas raras. Lo primero que tiene que pasar es que se tiene que desinflamar, se tiene que ir el dolor. Ahorita tengo que usar esta paja y pues mucho menos uno puede bailar. Bueno, pues es un hecho. No vas a bailar esta noche. ¿Qué fue en realidad lo que pasó? ¿Cómo te sientes? Pues, híjole. Yo tenía un baile preparado. Me da mucha tristeza porque Cristian, mi coreógrafo y mi bailarín, yo tenía mucha emoción de hacer mi samba. Yo sé que está su familia aquí. Pues queríamos bailar y la coreografía está. Tiene tres complicaciones que son las tres cargadas que hacemos en el baile, que fueron las que me provocaron este dolor. La verdad es que estoy tomando ahorita analgésicos que son muy fuertes, que la verdad es que me provocan un poquito de mareo, náuseas, no me quitan todavía el dolor. Me sigue doliendo igual por tres días que estoy aquí. Y, pues, en este momento no puedo, no lo puedo hacer. Yo tomo esa decisión porque, por supuesto, que hay una opción de hacer una inyección, tratar de hacer el baile, pero yo no quiero que esto sea algo más grave a la larga y que esto me afecte. Entonces, yo tomo esa decisión y... Es una decisión tuya, propia. Exacto. Muy bien. ¿Y no había la posibilidad, Irina, de hacer este baile sin esas cargadas que te provocaron esto? No, porque en este momento lo que pasa es que las cargadas fueron el estímulo que lo provocaron, pero el problema es que en este momento no puedo hacer rotaciones, no puedo levantar mi brazo derecho porque me lastima esta parte de la espalda, no puedo hacer inclinaciones. Entonces, todo lo demás que tengo que hacer es samba. Me dijo el doctor que lo puedo hacer lento, pero no va con el estilo y no va con la coreografía. Muy bien. Ok. Bueno, familia, esta es una situación...